Música Ahorita ha sido imposible ponerle un número económico todavía, porque han sido solo un par de días y no hemos tenido un corte en horas productivas, estamos hablando de 8 a 6, a 5, 6 de la tarde. Los cortes que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad y la SENACE han sido en las horas pico, que son de 6 a 10 de la noche, que es cuando están sobrecargadas las líneas de transmisión de México y es la hora que tienen que tumbar energía para poder suministrar a todo el país de alguna manera. También tenemos que ver en unos días cuál fue la afectación, si ha habido cortes, eso sí afecta, cuando hay cortes de esos de 3, 4 segundos, porque cuando tiene herramienta pesada, pues a veces se necesita resetear algunos de los equipos y eso pues sí va a haber, sin duda alguna va a haber un tema de un gasto innecesario por esa parte. Tendremos que esperar algunos días, sabemos que va a durar un par de días más, ya tenemos la noticia que no vamos a tener gas natural hasta el día lunes, para estas plantas que puedan operar y yo creo que lunes y martes seguiremos con la misma mecánica de energía. ¿Qué reportes tienen en el tema industrial? Al igual, empezando el lunes tuvimos muchos cortes por la mañana, fue cuando empezamos a tener la problemática y luego ya vinieron los cortes programados en lo que fue ya en la tarde. Muchos de los turnos que sí tienen el segundo turno o hasta el tercer turno son los más afectados, sí ha habido empresas que han tenido que hacer diferentes actividades, uno por falta de luz y otro por falta de gas natural. ¿De qué giros son estas empresas? Metal mecánico, agroindustria y automotriz en su gran mayoría. ¿La afectación estaría concentrada más en la comarca lagunera? Sí, ha habido más cortes en la comarca lagunera, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo han sufrido más cortes que la ciudad de Durango, sin duda alguna, más del doble en cuestión de tiempo y en cuestión de empresas que han sido afectadas. Sí estamos observando más lo que está pasando en la laguna en este sentido y estamos a la espera de ver las afectaciones reales económicas que va a tener esto en un par de días más, podremos verlo. ¿Cuál es el periodo de producciones de la comarca lagunera? Producciones totales no, sí, cortes por un par de horas que tienen que parar, que claro que dos horas a una empresa que ocupa dos mil personas, claro que es muy preocupante. Esto está pasando en todo México, más en el norte de México, hay estados todavía mucho más afectados, pero sin duda alguna estamos platicando con estas empresas, estamos platicando con el SENACE, con la Comisión Federal de Electricidad, que nos den una radiografía exacta de qué es lo que viene y poder avisar a las empresas. A lo mejor podemos cambiar horarios, pero tienen que estar preparados y no hemos tenido esa acción. ¿Cuántas pérdidas ya económicas? Sí, va a haber, sin duda alguna va a haber pérdidas económicas. No podemos sacar un número en este momento porque apenas estamos empezando esto, pues después van a tener que hacer sus cambios las empresas con esto que está pasando, pero de que las va a haber, las va a haber sin duda alguna. ¿Cuántas empresas nos han reportado afectación? En reportes, arriba de 300 empresas hemos tenido afectación o en tema intermitente de energía, por otro lado corte de energías en las horas pico y en un tercer plano el tema del gas natural que no se está surtiendo. ¿Todas allá en la Comarca Laguna? No, aquí también tenemos afectación por tema de cortes, de estabilidad de la energía, por otro lado también empresas que tienen segundo o tercer turno en los últimos días tuvieron algunas afectaciones y también hemos tenido en las áreas rurales, obviamente han estado tirando carga en las áreas rurales y tenemos empresas que están instaladas en estos municipios que también han tenido cortes. ¿Son maquiladoras los más afectados por el tamaño aquí en la capital, por ejemplo, o de cuáles serían las empresas? En mayoría sí, cuando tienes dos mil, tres mil empleos y no tienes energía, pues tienes que… ¿Qué haces con tanta gente? Una opción es mandarlos a su casa, otra es buscar hacer otra actividad, hasta de limpieza, mantenimiento, pero con tanta gente pues no necesitas tanta gente para estos servicios. Sí podemos decir que la maquiladora es la más afectada en este momento. Gracias.